Música Gracias. Vamos a pasar por el río Paz ¿Rigón? ¿Dónde vamos a cambiar? Ahora vamos a pasar de un buen puente ¡Ay, Briannita! Hay que ver al río, eh! ¡Adiós! ¡Qué río, Pa! ¡Mire cómo está eso! y retirar y retirar de aquí por favor por favor no vine a comprarlo ya no hablar salvadoreño ya no hablar salvadoreño el pasaporte del niño tiene que pasar a sellar Don Rico pero no hemos cambiado al otro lado por favor los que van a hacer llevan niños para sellar el pasaporte ya estamos en territorio guatemalteco nos vamos a pasar por la aduana ya pasamos la aduana de Salvador ya estaba contenta no dejé eso entramos a Guatemala mirame bien vieja pero aduana es de Guatemala esta creo que es de la Brianita no usted mamá no yo me dio la oli un panorama ahora si lo mostramos un canceo familiar ni anda canceo familiar bueno estamos cambiadores de quexales porque uno aquí toca que cambiar dólar a quexales vamos pasando ya en la aduana de Guatemala aquí es donde venden todos los miércoles viene a comprar la gente acá aquí venden todos los miércoles aquí viene a vender la gente todos los miércoles si no viene a comprar aquí viene a comprar ropa todos los miércoles vamos para el zoológico vamos para el zoológico y para el mundo petapa probablemente póngame la loba las calles estas son las calles enamorado de Guatemala ahí está la loba vea ah 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 ya va a decir la gente esta fea bien panzonas ah ah bien panzonas bien panzonas vamos a pasar por cutiapa más que la ropa que había puesto es el primer pueblito que se encuentra uno que está entrando por la frontera las chinamas vamos por la frontera las chinamas hay un tuc tuc un tuc tuc amarillo son las flores que salen ya cuando entra el verano todas esas flores amarillas que se ven adiós ni al eso si se hace los 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 otros otros los Están algo malitas estas calles Yo tenía 25 años de no venir a Guateo Palas Ya ni me acuerdo Bonitos paisajes, Guatemala Todavía no llegamos a la capital Todavía casi Están japanese canalizando Bienvenido Están nietos IFES ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Calles Livas Están construyendo Este no está hace 25 años La ciudad de México Allá está Guatemala, abajo. Allá está Guatemala. 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 The applicant. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puede marcar la luz? No, no, no Sí, 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 no, no No, no No, no, no Sí, no, no ¿Está en la rola? Sí Sí Bien, bonísimo, pero Con la cual ya es el tiempo de no molestarte, se le va a dar a ti. Ahá, con el momento de molestarte, se le va a dar a ti. Se le va a dar a ti. Se le va a dar a ti. Pero es que no está en mi cama. Pero es que no está en mi cama. ¡Gracias por ver el video!